¡Un falle! ¡Fuera! 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 DejaSE el corazón Colo ¡Gol! ¡Nunid! ¡Quedo! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Solid Colo, gran! ¡Praúl, paúl! ¡Bien fajaos, chicos! ¡Buena toda! No, esto me prohibía. Claro que sí, qué buena. Un poquito. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Tenla, tenla, tenla, tenla! ¡Abre el reto! ¡Sigue! ¡Viva la jugada! ¡Viva la jugada! ¡Viva la jugada! ¡Viva! ¡Las esquinas, el Chi! ¡Que no le pegue! ¡Vale! ¡Vale, Pablo! ¡Vale! ¡Vale, Pablo! ¡Vale, Pablo! ¡Vale! 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 Y hay que meter uno ahí, está ahí dentro de campo Bueno, Sati, va, Sati. Y va, Joan Isakarón. Es que yo no pote. Un minuto 45. ¡Gracias! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Gracias! ¡No hay el colce! ¡Ahí el colce! ¡Gracias! ¡No falle! ¡No falle! ¡No falle! ¡No falle! ¡Mucho! Bien, bien. ¡Hola! 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 ¡Bien! 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 ¡Pablo, despenchad! ¡Pablo! ¡Pablito! ¡Hale, chiquillos! ¡Bien, Pablo! ¡Rientao, orientao! ¡Vale, chiquillo! ¡Vale, Pablo! ¡Hola al segundo palo! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Bien, Junior! ¡Gran de Junior! ¡Muere! ¡Vale, Pablo! ¡Vale, Pablito! ¡Vale, Pablo! ¡Vale! ¡Vale, Pablo! ¡Vale, Pablo! ¡Cajúo! ¡Acai! ¡Falta, falta! ¡Falta, falta! ¡Falta, falta! ¡Falta, falta! ¡Falta, falta! ¡Falta, falta! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Tira, tira! ¡Vale, Campañet! ¡Portería cero, eh! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, fuera! ¡Sale, fuera! ¡Portería cero! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Gracias!